Reino Unido pasa los momentos más duros de su economía y lo hace en penumbras. La crisis energética obliga a reducir el consumo por el alto costo de sus facturas que han alcanzado picos históricos, producto de las malas decisiones de sus autoridades. Pero eso no es lo peor. Se estima que cada día un número exorbitante de empresas se declaran en quiebra o despiden masivamente a sus empleados porque no tienen cómo recaudar mayores ingresos para su subsistencia. Un triste final para una nación que cayó en el plan de Biden y que terminó a puertas del tercer mundismo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las cosas no pintan nada bien para Reino Unido. Desde que adoptaron medidas sancionatorias contra Moscú, la crisis energética los está obligando a cerrar puestos de trabajo y aumentar el costo de vida. Según un estudio realizado por Energy and Climate Intelligence Unit, se estima que el presupuesto destinado para la energía en la nación europea ha aumentado hasta en 60.000 millones de libras esterlinas con respecto al año anterior. El lamento de estos ONGeros británicos es tal, que maldicen el no haber estado preparados para esta situación, asegurando que desperdiciaron valiosos años de su vida y omitieron la posibilidad de construir parques eólicos o instalar bombas de calor en los hogares de los británicos, quienes son los que más sufren en esta catastrófica situación. Sin embargo, la razón principal del problema recae en la decisión de cortar relaciones con el Kremlin. Una medida que inició Boris Johnson y a la que Rishi Sunak no puso ningún tipo de oposición. Deja correr el caos. Rusia ofrecía un gas económico y abundante para que las compañías energéticas pudieran continuar operando. Lastimosamente, el pacto fue clausurado por factores políticos y malas decisiones provenientes de este Washington. La afinidad entre Boris Johnson, ex canciller, y el actual presidente, Joe Biden, derivó en que Reino Unido hoy padezca de insuficiencia energética. Un panorama que ya no ocultan ni su propio gobierno y que es testificado por sus habitantes. Desde el año 2009, no se veía a tantas empresas declarándose en insolvencia, según reporta la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido. Se estima que casi 6.000 empresas han colapsado económicamente y muchas están cerca de hacerlo. Según se prevé por el mismo estudio estadístico, una de cada 10 empresas está dentro del rango de moderado a severo en sus finanzas. No es nada alentador el panorama y destacan que la crisis del 2008 será rápidamente superada si es que hoy no se toman medidas de contingencia. Según el informe elaborado por la Oficina de Estadística, el 22% de las empresas que están a puertas de cerrar manifiestan como único responsable al propio gobierno de su país. Esto porque es la crisis energética la que está derivando en gastos superlativos que no son comparables a los ingresos. A los que no manifiestan este sector como responsable de su declive lo hacen por el alto costo de vida. Como es amplio conocido, la cadena de suministros básicos se ha visto alterado porque las materias primas escasean. Sin embargo, ningún mandatario neoliberal quiere aceptar que con Rusia estaban infinitamente mejor y culpan a la coyuntura de la actual escasez global. Es importante mencionar que las naciones que no han sacado al Kremlin de ser su proveedor de gas la están pasando significativamente mejor. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, manifestó que desde su perspectiva, Europa está en proceso a desangrarse y que no ve otra solución a la vista más que resarcir las medidas punitivas en contra del Nord Stream 2. Está claro que se debe cambiar la política errónea de Bruselas, así destaca Orbán. Pese a que su postura siempre ha sido a favor del bolsillo ciudadano y en contra del capricho occidental, poco eco ha tenido su perspectiva en los demás demandatarios de la Unión Europea. Orbán además destaca que tuvo que tomar medidas alternas para evitar el aumento desmesurado del precio de la energía en su país. ¿Cómo lo logró? Pues impidiendo que las nuevas sanciones afecten a las compañías de su país. Una exención del embargo petrolero es lo que consideró el líder húngaro como vital para salvaguardar su economía. Estamos igual que durante una guerra, así manifestó. Y es que razón no le falta, porque la escasez es igual a los momentos más paupérrimos de un conflicto global. Hace poco se pudo conocer que Reino Unido había recurrido al carbón para guarnecer durante los meses de friaje. Según destaca el portal Bloomberg, el gobierno había hecho extensivo este pedido a todos los productores para que mantengan listas las reservas si en caso son solicitadas. Y es que para los gobernantes ingleses el problema no son ellos ni Bruselas con sus sanciones, sino el uso excesivo del consumo poblacional. Es por esta razón que sugirieron a su población tomará medidas para reducir la energía eléctrica entre 5 y 6 de la tarde. Sin embargo, este era un panorama de fácil predicción. Reino Unido era a todas luces la nación que más dependía del gas ruso porque durante años jamás se preocupó por formas alternas de producir energía con una manera más sostenible. Asimismo, volver a depender del carbón es un retroceso hacia la política verde que estaban implantando. La contaminación con dicho elemento sería muchísimo mayor, pero tal parece que ahora no importa tanto las formas, sino el resultado. British Gas es la empresa de mayor distribución en Reino Unido y la que está padeciendo el acoso de parte del gobierno, los que le exigen que pague más impuestos por sus beneficios. Esta es una forma que tiene el gobierno británico para intentar aumentar sus fondos. El año anterior ya hubo un incremento sobre las ganancias. Antes era el 25% del total de ventas y tras la actualización esta subió hasta 35%. Sin embargo, expertos aseguran que esta no es la solución al problema y solo es una forma de desviar la atención por parte del Ejecutivo. Desde Londres intentan convencer a la población que un grupo selecto se lleva a manos llenas los beneficios y que por eso existe la escasez. Pero esto no es del todo cierto, porque con un correcto desempeño del North Stream jamás se hubiera llegado a esta situación. La organización benéfica End Fuel Poverty Coalition afirmó a la BBC de Londres que el sistema energético urgía de una reforma. Ellos aducen que la forma como se maneja actualmente la industria no es la adecuada y recaudar más dinero de los distribuidores no es la solución final. Lamentablemente, la población es la que se ve realmente afectada por la crisis energética. Son ellos quienes tienen que reducir el consumo en épocas de extremo frío y quienes pierden el trabajo por el alto costo de vida. Sin duda, son los estragos de una nación que ha sido secuestrada por el neoliberalismo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!